Amparo, Amparo Rojo que está por supuesto como todas las mañanas desde Sevilla compartiendo este tramo de la mañana dice que para ir a votar a Cádiz tiene que tomar el metro, después el tren, después un taxi pero claro que sí que vale la pena que por supuesto va a ir a votar me imagino que va a ir con su hija, con su yerno, que van a ir todos a votar para estar presentes en esta que va a ser una jornada memorable en la historia contemporánea de la República Argentina te quiero mostrar algunas cosas, esto es lo que le pasaba a Pietragalla ¿Quién es Pietragalla? Pietragalla es un hijo de detenidos desaparecidos, un nieto recuperado es un sujeto que lamentablemente no honra una historia de dolor cuando digo honrar una historia de dolor digo que los hijos de los detenidos desaparecidos no son responsables obviamente de la que era la conducta de sus padres en su mayoría integrante de las organizaciones terroristas y tienen todo el derecho a la reconstrucción de su identidad y a la reconstrucción de su vida en su inmensa mayoría ustedes observarán que los nietos recuperados no tienen una situación de visibilidad pública, son muy pocos Victoria Donda, Pietragalla, muy pocos, muy pocos los que se han incorporado lo han hecho incorporándose al kirnerismo y lo hacen desde una posición militante que la más de las veces es irritante y busca y tiene la perversidad de la retorción del presente y de los hechos Pietragalla se desplazó hasta Mendoza allí se llevaba adelante un acto en recordatorio de un joven un joven que muere a manos de efectivos de la policía de Mendoza en un crimen que se buscó ocultar, que fue muy controversial y que fue muy discutido esto es lo que le ocurrió a Pietragalla cuando como cuervo sin alas fue a intentar hacer política sobre el dolor del recuerdo de un crimen eso es lo que quieren quieren que no haya un acto de señalización de la violencia institucional fueron los vecinos los vecinos, gente de a pie, gente del común los que lo echaron a Pietragalla porque querían poner una placa enorme en el frente de la seccional de policía allí en Mendoza la gente lo impidió así que finalmente fueron, hicieron su pequeño acto con un grupete en el lugar donde apareció el cuerpo de este joven en uno de los tantos hechos absurdos de violencia de violencia que le ha tocado vivir a la Argentina y en donde por supuesto hay un punto en contra muy alto, muy difícil que es el que tiene que ver con la formación de las fuerzas de seguridad justamente acá me hacían un apunte yo quiero citar y quiero expresar que a mediados de este año allá por el mes de mayo haber sido un poquito antes de mediados de año señalé que existía nuevamente allí en la escuela Ucetich un tema complicado porque la dirección de la escuela por órdenes políticas pedía no calidad de formación sino cantidad esto ya había ocurrido con Scioli cuando se hicieron las escuelas descentralizadas acá nosotros lo expresamos varias veces porque me llegaba la información de los que eran docentes había mucha presión para cerrar el número Scioli quería un número quería presentar un número de nuevos funcionarios policiales y para hacerlo se esforzaban las cosas tanto se esforzaron las cosas que inclusive llegaron a ingresar jóvenes hermanos o primos directos de otros jóvenes con un largo historial de delictualidad un tema que en cualquier escuela de policía en el planeta es considerado un tema de decir bueno mire la verdad discúlpeme a lo mejor usted tiene otras condiciones pero usted viene de un marco socioambiental complejo y alguien dirá bueno pero esto es injusto si esta persona no tiene antecedentes etcétera 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 se relajaron tanto las cosas que inclusive en algún momento ya el tema de los tatuajes dejó de ser un tema importante digo está sumamente extendido prácticamente no hay jugador de la selección argentina de fútbol que no esté todo tatuado así que digo esto me podrán decir bueno depende porque antes claro el tatuaje estaba muy vinculado a la cuestión de las cárceles de la cultura carcelaria esto ahora se ha extendido por todos lados sin embargo en aquel momento había un tema fundamental se aprobaron en esas escuelas muchos jóvenes que carecían de comprensión de textos y siempre señalé aquí que quien no comprende texto no entiende contexto ¿sí? justamente para entender contexto me va a acompañar esta imagen ahora que es de Mario Pergolini y Víctor Santamaría Mario Pergolini adquirió la la dimensión de de outsider de la política de rupturista de la política en los años de Menem la verdad que Menem era un barato para cualquiera en más de un sentido Pergolini se consagró entre los jóvenes desde la Rock and Pop como el tipo que la tenía súper clara que estaba más adelante que todos y que era el contestatario del sistema político argentino bueno ahora ha hecho una alianza con Víctor Santamaría secretario general Sinedie del sindicato de los porteros factotum del llamado grupo Octubre que tiene este diario tiene página 12 tiene revistas tiene radios tiene canal de televisión tiene programas bueno ahora lo incorpora Pergolini para construir un universo virtual es decir la Argentina tiene en buena parte de su estructura de edilicia todavía la rémora que significa en términos de prestación de servicios que nadie en términos personales se ofenda por esto el tema de la portería algo que va en extinción rápidamente porque los edificios nuevos ya no tienen lugar para el portero contratan servicios externos se manejan de otra manera pero que acumula y vuelvo acá a Santa María un patrimonio absolutamente oscuro absolutamente incomprensible digno de que en algún momento cuando la Argentina recupere la vertical después de este episodio negro que estamos viviendo una investigación a fondo sobre esos recursos sobre todo ese dinero que se había empezado a hacer en la UFI y ahí va Pergolini en lo que es parte del operativo digamos imagen de Víctor Santamaría hablando de un proyecto común para la inclusión digital y el desarrollo de contenidos digitales wow y después Alconada Blef te quiere correr con las listitas del consorcio internacional de periodistas de los que tienen cuentas en el exterior habría que recordar que Santamaría también tiene cuentas en el exterior pero nunca aparece ni en los Panama Papers ni en los Pandora Papers una cosa bastante curiosa porque si aparecen unos y otros les quiero recordar disfruten de este momento de la mañana sol a pleno Mar del Plátano mañana hermosa nos va a durar un ratito si lo pueden aprovechar háganlo ya continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!